Está Guillermo Ciro, que es presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Y una colega amiga, Martina Gabartz. Bienvenida, Martina. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo que planteaba Darío, ¿no? El minorista le compra al mayorista y prácticamente pierde plata. Exactamente. Es inviable cuando no se trabaja con toda la cadena de valor. Las cadenas de valor son tan fuertes como el elabón más débil. Y en este caso, hoy, el consumidor y el minorista somos los elabones más débiles. Si el mayorista vende al precio de precios cuidados, que acuerda con el gobierno, al público y a nosotros, no nos deja margen para tener el negocio abierto. Ahora, Martina, ¿por qué no se trabaja sobre los costos? Bueno, en realidad, ahora esta semana la Secretaría de Comercio tiene un desafío muy grande, no solo por esto que venimos hablando, sino en realidad que venimos de un acuerdo efímero que quizás en la historia reciente de la Secretaría de Comercio no se venía viendo, que fue un acuerdo por tres días, ¿no? Del fin de semana largo. Lo de la carne. Lo de la carne. Algo insólito. Algo insólito. Un acuerdo que se logró hacer con la Asociación de Supermercados Unidos, que fue un acuerdo, bueno, justamente, que llega después del aumento del 15% que se vio en la carne, después de que el gobierno había logrado por cuatro meses estabilizar el precio gracias a, bueno, justamente los congelamientos y las restricciones a las exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora se vienen todos estos desafíos sobre cómo mejorar el poder adquisitivo de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que el gobierno puede tomar para bajar efectivamente los precios? Y que, digo, ¿cuál va a ser el impacto ahora sobre las, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Hay algo que están planteando y que el gobierno también se lo plantea, que es esto de, bueno, ¿dónde está en toda la cadena de valor el salto del precio? ¿Quién se está quedando con esta parte de la torta? ¿Y con cuánto? ¿Y con cuánto? Pero no es solo una discusión, ayer lo charlábamos con Hernán Lecheren recalculando, no es solo una discusión de quién tiene la culpa o de quién debería pagar, sino si efectivamente hay margen para que baje eso y para que evidentemente los precios estén más bajos. Y no es de una negociación, lo charlamos siempre acá con Fernando, una mesa en donde nos pongamos de acuerdo. Pero evidentemente en precios se termina confirmando que los precios o que se termina de acomodar todo lo que tiene que ver con la cadena cuando hay negociaciones por fuera de la mesa, cuando hay medidas económicas, como dice Martina, cuando hay... Cuando se tensiona. Sí, cuando se tensiona, tal cual. Y eso se demostró con la carne ya un par de veces este año. Bueno, veremos qué pasa con los medicamentos. Y en alimentos, que se había planteado que esto no podía darse porque iba a haber un desabastecimiento tal que íbamos a estar llegando a las fiestas sin pan dulce para comer. Bueno, no está pasando eso ahora. Yo me pregunto, realmente porque no lo sé, vos lo marcabas recién, ¿no? Una medida por tres días. Es insólita. A mí me preocupa, y no lo planteo irónicamente, a mí me preocupa que esta sea la gestión económica. No, no, es una medida de fuerza. Es como, de nuevo, es lo que estábamos charlando recién. Es una medida para decir, después vendrá otra cosa. Pero por eso preguntarle a Guillermo si es efectivo eso. No, no es efectivo. Pero además, yo creo que un acuerdo de precios es parar la pelota para resolver el problema. El acuerdo de precios no resuelve el problema. Pero ¿dónde paras la pelota? Ese sería el problema. No, vos tenés que parar la pelota y tenés que sentar a todos en una mesa de acuerdo. Acuerdo. En donde tenemos que tener desde los industriales, mayoristas, trabajadores, porque también son parte del costo. El Estado, porque también con las medidas que toma son parte del costo. El sector financiero, que nadie habla del sector financiero. Nadie. Y en cada operación que nosotros hacemos, yo soy marroquinero, no soy almacenero, pero en cada operación que hacemos, un pedacito se lo queda al banco. Un pedacito y cada vez es mayor se lo queda al banco. ¿Cómo te pagan? Si vos le vendés a un gran centro mayorista, ¿cómo te paga? Bueno, por eso me pagas 120, 150, pero al otro día me llama la financiera y me ofrece descontarme la factura a una tasa que es del 70, 80% anual. Por eso tenemos... Te destruye. Es que el problema de la inflación es realmente de todo, no es solamente del gobierno. Si alguien cree que esto lo resuelve solamente el gobierno, nos equivocamos, porque el gobierno tiene que llevar adelante el timón del bote. Pero los que remamos somos nosotros. Mi pregunta es, ¿quién para? Voy a decir, para la pelota. Pero hay varios actores que están, todos los de la cadena que veíamos recién. Pero los precios están subiendo todo el tiempo, entonces ninguno se va a poner de acuerdo en parar en este momento, porque paramos en este minuto. No, pero pará que me subió él ayer, me toca subir a mí hoy. Pero Darío, acá te está dando, Guillermo, una clave que es determinante. Si las grandes cadenas te pagan con chicas a 120 días y te lo descuentan en una tasa del 70% anual, ahí tenés una gran parte de la inflación. ¿Por qué te paga una gran cadena si viene el contado a 120 días? ¿Me lo explicás? No, bueno, es que por eso... No tiene lógica. Vos dentro de cada operación que se hace hoy con un instrumento de pago digital, tenés entre un 2 y un 3% de gasto operativo que lo pagamos. Vos tenés de tu precio, de tu precio, no de tu costo, un 2% o un 3%. ¿Cuánto es del costo? Si vos marcás con un 30%, es mucho más, es cerca de un 5%. Y así tenemos que empezar a analizar, como vos decías, costos. De una vez por todas, la Argentina tenemos que sentarnos a hablar de costos, pero seriamente de costos. Porque si no hablamos de costos, no podemos hablar de precio. Y ahí entramos en el precio de la especulación y del que puede poner el precio que quiere porque es más poderoso. Claro, pero a ver, si el... Y ahí perdemos todos, ¿eh? Bueno, pero si los precios se forman a partir de toda esta cadena que vos ibas describiendo, vos decís, bueno, listo, hay que parar la pelota. Y yo comparto lo que dice Darío, está bien, pero primero, todos los actores que entran en juego te van a decir que los tiempos de cada uno de ellos son distintos. Pero yo no puedo parar la pelota ahora, la puedo parar después. Y yo no puedo parar porque el otro... Bien, eso lo tiene que regular un estado fuerte. Sí. Bueno, el tema es por dónde empezás, por quién empezás. Porque parece que no se acaba nunca. Porque se mezcla todo, digo, pero insisto, si toda esa cadena es la que te genera inflación y la que te genera el precio, ¿por dónde empezás? Cuando no, todos tienen los mismos intereses en disputa. Mirá, hoy veníamos charlando con él fuera de cámara. Hoy el salario no es un problema para las pymes. Porque un salario promedio que cobra el trabajador de 70 u 80 mil pesos no es un problema, se puede pagar. El problema es que esos 70 u 80 mil pesos hace que un trabajador sea pobre. O sea que no reactiva el mercado de consumo. Después tenemos que empezar a discutir cuánto tenemos de costos reales e informales de ese salario de 70 u 80 mil pesos. Porque tenemos que empezar a trabajar todos. Y yo meto en la mesa al sector de los trabajadores a través de sus organizaciones gremiales. Porque vos hablás de un sector como el de camioneros o el de logística. A mí me aumenta la nafta o me aumenta un convenio colectivo en la logística y me aumenta el precio de toda la estructura. Yo hago un acuerdo, pero no metí en la mesa con un acuerdo por seis meses de congelamiento. Precio de salario, ¿no? Para poder encontrar cuál es la problemática real de esto y quién se lleva a la parte de León, no vamos a resolver el problema. Vamos a estar con acuerdo de tres meses. Tres días o tres horas. Porque dentro de poco vamos a hacer un acuerdo de tres horas para que la gente salga con... Me quedo para que otro día charlemos... Y no resolvamos el problema. Esto que dice muy bien Guillermo, el costo. Pero cuando hablemos de turismo, de cuando sale un departamento y demás, ahí es donde está el costo. Y vamos a ver que evidentemente hay inflación que no tiene que ver con costos, pero quedará para otro día Guillermo. Ahí, disculpadme, ahí nosotros lo trabajamos. Sí. La verdad que este fin de semana fue exitoso y el sector del turismo se recuperó a través de un programa que se llama El Previaje. Sí. Pero otro día lo tenemos que charlar al turismo. Bueno, pero es un excelente problema. El problema que tenemos es que tenemos gente que quiere ganar ganancias extraordinarias ya que alguien lo está pagando. Y ese alguien somos nosotros que somos los que pagamos impuestos. Es la argentinidad del paro. Claro, es el problema de la violencia criolla. Gracias, Guillermo. Hacemos una pausa, ya venimos con este tema. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.